Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Nicolás Barroso y quiero contarte que este canal no está monetizado. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no cobramos absolutamente nada por hacer estos vídeos. Hace mucho tiempo que tenía ganas de aclararlo, muchas personas ya lo saben, pero para las personas que no lo saben queremos decirles que nosotros no cobramos absolutamente nada por hacer estos vídeos. Los hacemos por amor al Señor y a todos ustedes, pero y el motivo de este vídeo es que hoy a la mañana recibí un email de YouTube que dice lo siguiente y quiero compartirlo con todos ustedes, dice Derecho a monetizar de YouTube. YouTube tiene derecho a monetizar todo el contenido que hay en la plataforma y puede que se muestren anuncios en vídeos de canales que no forman parte del programa para partners de YouTube. O sea, este canal no forma parte del programa para partners, compañeros de YouTube, o sea, nosotros no tenemos activada el botoncito de monetizar, como les contaba al principio, pero, a ver, de momento no tendrían que ver ustedes ninguna publicidad en ninguno de los vídeos de este canal, ninguna. Pero si empiezan a ver publicidad, si ustedes empiezan a ver que hay publicidad, queremos que sepan que no somos nosotros. Es YouTube que se tomó el derecho de monetizar de todas maneras todos los canales. Me parecía muy importante contárselo, me parecía muy importante que lo supieran, para que no piensen que, uy, Nico cambió de opinión y ahora está monetizando los vídeos porque se ve publicidad. No somos nosotros, es YouTube que están en todo su derecho, es su plataforma y ellos tienen derecho a ganar el dinero que quieran. Nosotros utilizamos esto gratis, subimos los vídeos gratuitamente, así que si ellos quieren monetizar está perfecto, pero no somos nosotros. Tenía muchas ganas de hablarlo con todos ustedes. Seguimos pensando exactamente lo mismo, no cobramos nada por predicar el Evangelio, ni en este canal, ni en ninguna de nuestras otras redes sociales. A propósito de redes sociales, queremos contarles que hace ya tres fines de semana comenzamos a transmitir las reuniones que tenemos de nuestra congregación a través de un podcast. O sea que vos podés escuchar las reuniones de nuestra congregación, donde estamos aprendiendo la Biblia expositivamente a través de una página. Vos entrás, voy a poner un link acá abajo en la descripción del vídeo, vas a encontrar un link que dice ir al podcast y vas a encontrar un... vas a hacer clic en el link y vas a encontrar un botón de play. Vos tenés todas las reuniones nuestras, podés elegir la que vos quieras y la podés escuchar. Así que bueno, también lo hacemos de manera gratuita como todo lo que hacemos y estamos felices y vamos a continuar así. Así que bueno, queríamos informarles esto para que realmente no piensen hoy Nico está monetizando y para que muchas otras personas que también piensan que hacemos esto para ganar dinero por YouTube, realmente sepan que no es así. Nosotros seguimos con la misma manera de pensar y vamos a continuar de la misma manera. Así que bueno, les envío un gran abrazo y que Dios te bendiga.